Hola que tal amigo o amiga que te gustan estas videocharlas, hoy vamos a platicar de un medicamento sumamente interesante, se llama pulsatila y es el primer tema del 2019, entonces sería pulsatila 2019, vamos a platicar 5 características únicas y peculiares de este medicamento, eso no significa que algunos otros remedios no lo tengan, pero es lo más característico que sobresale en pulsatila, vamos a comenzar con el llanto involuntario, cuando nosotros escuchamos que nos dicen es que tengo ganas de llorar, de cualquier forma, de cualquier manera, veo cualquier cosa, una escena en la televisión, voy caminando por la calle y veo a alguien con alguna necesidad, me dan ganas de llorar, escucho ciertas palabras o ciertas cosas y me dan ganas de llorar, cuando tiene llanto involuntario es una de las características de este medicamento, el siguiente punto, el número 2 sería, la acción del medicamento por aparatos y sistemas, donde actúa este medicamento es en el aparato circulatorio y en el hormonal, para que lo tengas en cuenta, ya tienes el día de un voluntario, si hay algún desorden hormonal o si hay varices o algún problema con el aparato circulatorio, ya tienes dos para que te indique que es pulsatila. Ok, amigo, amiga, vamos por el tercer punto, el tercer punto sería esa característica que tiene este medicamento con esa sensibilidad al calor que tiene, ella no puede ir a una manifestación o no puede ir a algún suceso o algo donde tenga que caminar un largo trayecto que le esté dando el sol porque es susceptible a que le dé un golpe de calor, ella no puede ir a misa de 12 porque se desmaya, este medicamento si su corazón fuera de gelatina, que es lo que pasa con una gelatina cuando la pones al sol, se derrite, entonces hablando de esto vamos a pasar al cuarto punto que sería su necesidad de afecto, esa necesidad de cariño, cuando su proveedor deja de surtirle ese amor que su corazón de gelatina necesita, que es lo que va a hacer pulsatila, va a buscar otro proveedor, no es que sea varilla, simplemente tiene esta necesidad de afecto, normalmente anda en búsqueda de cariño, de amor, pero no de cualquier persona, normalmente es de alguna persona en especial, cuando hay algunos candidatos para esto, va a poner condiciones, es como esa princesa que está atrapada en la torre, que le pide a su caballero salvador, que vaya, mate al dragón y que venga y la libere, hoy en nuestras fechas, que sería, pues no sé, algunas condiciones o algunas necesidades que tenga en la actualidad, a lo mejor ponerle algo en su cocina, cambiarle la cocina y ponérsela integral, un poquito más moderna, cambiársela de color, entonces tendría o pondría condiciones para ella sentirse amada y apreciada por el candidato. Ok, modificamos un poquito los cinco puntos para que sean únicas y exclusivamente característicos, ¿cuál sería la quinta característica de este medicamento? Sería su ausencia de sed, es una persona que no toma agua por ninguna razón, no tiene sed, no toma agua y parte de esa característica es que si tiene fiebre o si le da gripa, tiene ese deseo de agua durante la fiebre, pero si anda en un estado normal, no tiene sed para nada. Espero que esta video charla te haya gustado, recuerda, si es de llanto fácil, si tiene algún problema en el rato circulatorio o alguna dificultad con sus hormonas, si tiene necesidad de afecto o si es sensible al calor y por último, tiene ausencia de sed o más bien no tiene sed, indiscutiblemente es pulsatila. Espero que esta video charla te haya gustado, estamos en temporada de inscripciones, aprovecha, es tu última oportunidad, ven, inscríbete y forma parte de Homeopatas Puros. Nos vemos en nuestra próxima video charla.